de singles tenemos aquí a si cuando quieran nos damos un segundito un segundito todavía no en la torre ahí está tenemos ahí a amane y a pineda utilizando doble palutena ditos de palutena bueno de hablar es un juego pues bueno personalmente los hitos a mí de un de nada me gustan de ser de palutena de lo que sea pero pues son las opciones que traen aquí los dos competidores vamos aquí una pequeña ventaja por parte de pineda en cuanto al porcentaje pero pues en cuanto a neutral yo los veo bastante parejos de decirlo realmente ambos están jugando bien acá demostrando lo que saben hacer y bueno perdón como puedes ver ahora uy pineda es que tiene la ventaja 118 por ciento de daño que ahora tiene contra mané y pues mané aún así bueno este se encuentra un poco de problemas para regresar al stage hay pineda muy bien presionando uy qué buen trade por parte de los dos pero eso pone a mané en problemas del edgar héctor tratando de buscar el two frame con el downer pero no logra hacer nada de nueva cuenta están en ambos en el stage y bueno otra vez de la cuenta vamos con él con el edgar muy bueno parte de pineda muy leído muy bien muy bien alcanzado ese backer por parte de pineda para quitarle la primera esto que amane estos buenos semifinales recuerdo winner y a otro nerd de nueva cuenta que pineda demostrando muy bien aquí porque es main palutena la juega bastante bien y uy qué buen ataque como podemos ver aquí un poco la ventaja ya es una ventaja de prácticamente una stock 61 por ciento de daño que ahora tiene mané no logra hacerle mucho daño a pineda y pues bueno es decir que que ambos pues a pesar de que se están viendo muy agresivos no logro ver que mané meta muchas cosas no solamente muchas cosas al aire y ese es el gran problema no que no logra buscar un un approach consistente cosa que pineda pues aprovecha muy bien ahí para castigar como puede ver hoy le ha buscado el explosivo pineda pero no logra nada con el site y regresa muy bien al escenario de la chata y con la chata que éste es más ataque y pues no todavía nada señores la mano todavía sigue vivo de esa segunda vida el site y por parte de pineda y le leo otro con otros porque muy bien como pueden ver ahora pineda lleva una ventaja abrumadora 95 por ciento de la primera vida 106 puede perderla en cualquier momento pero uy qué buen par y por parte de pineda ahí buscando de nueva cuenta el castigo con el site vi ahí muy bien esperando pacientemente a que sea que emanen se acerque y con un site y le logra quitárselo de encima y cae muy bien ahora mané tratando de hacer lo mismo tratando de buscar ahí algo en la orilla pero pineda se recupera muy fácil y pues bueno realmente pineda ahorita se está viendo muy muy superior 92 por ciento de daño que ahora tiene mané el último esto tendría que ser un milagro para hacer el combate pero de tener será suficiente no muy buen día y por parte de mané logra sobrevivir un ratito más pero muy bien hay elección por parte de pineda y esto es una cero favor pineda sí me habrá callado que señores estamos de nuevo aquí transmitiendo pero no tuvo un problema con el micrófono y pues vamos a ver ahora pues de nueva cuenta repitiendo personaje mané otra vez a palutena y por otro lado pineda pues también manteniendo a su main tenemos que de nueva cuenta estamos en pokemon stadium 2 y pues ahora ya vamos a mané un poco más tranquilo tratando de buscar daño de manera más pacientes uy qué buen parry por parte de mané pero no logra hacer mucho y aún así pineda lo pone muy bien en el jogging ahora en el en el edge guard pero no acá no logra el two frame van es recupera y aún así buscan de manera adecuada de manera consistente quitarle la primera stock pero pues de poco en poco como pueden ver 106 por ciento de daño y muy buen tu frente seguido de un buen backer para poder quitarle la primera stock a mané y esto pone en ventaja pineda 70 por ciento de daño pero ahora se encuentra perdón ahora se encuentra puede ser una ventaja considerable aunque tiene 94 por ciento de daño la primera vida puede perderla en cualquier momento y pues esto puede ser un problema no todo muy bien estoy inspirado volvemos aquí a no es que no sé qué le pasó este que alguien lo apagó vete a saber o está desconectado se supone que no y esto pone en ventaja si está este pero no sé por qué no está aprendido se supone que es ese pero quién sabe mira qué loco no sabía que es comentar bueno pues ahora sí muy muy buen backer por parte de mané y se nos va a unir sato al casteo señores bienvenido sato sí sí de hecho es de las opciones más seguras que tienen en neutral y muy buen backtrick por parte de mané castigado muy bien ahí y apenas le quita la primera vida tiene una ventaja pineda todavía muy abrumadora entonces mané tendría que hacer un muy buen recorrido hoy me vemos unos nerds por parte de mané pero 25 por ciento de daño como que no es mucho que digamos sí de hecho realmente ahorita pues la ventaja que trae pineda pues es bastante grande hoy busca el tu frame pero no va a ser mucho van a ser recupera y aún así busca presión ahí en el en el borde del escenario y pues bueno podemos ver que ahora ya pues héctor tiene que es muy muy bien leído ese smash si esto es 2-0 favor pine recordemos que este es winner semifinal por lo tanto esto es 3 de 5 posiblemente este es el último juego del set entonces vamos a ver si hay algún cambio de personaje yo digo que no pero pues sí a john link yo sí pero encima jugado con un par de veces pero vamos a ver qué tiene para ofrecernos en torneo aquí el buen manejo ahora con este no en la biblioteca esta mujer en la biblioteca sí sí de hecho podemos ver que man está jugando pues bastante basado en proyectiles pero hay muy bien le lee el recovery pineda lo pone presión del escarty de un guimpeo le quita la primera stock pierde toda su ventaja man en menos de dos segundos lamentablemente pero no se rinde él sigue buscando la manera de poder entrar bus espaciado con proyectiles pero un castigo y vean cuánto daño le hace pineda 31 por ciento de daño 135 daño que mane no puede cerrar ese stock le cuesta algo de trabajo honda un smash attack que no lo logran nada absolutamente pero vamos a ver si aquí el jugador de john link lograr ser algo es más atacas arriba con el palo tiene la situación de joven y la busca ya con un au pair pero pineda se recupera rápidamente de nuevo a cuento volvemos a los proyectiles intercambia acá de puro proyectil un castigo y vean cuánto daño le hace pineda 31 por ciento de daño 135 daño que mane no puede cerrar ese stock le cuesta algo de trabajo honda un smash attack no lo logran nada absolutamente pero vamos a ver si aquí el jugador de john lee lo que es algo es smash attack hacia arriba después de la situación de joven y la busca ya con un au pair pineda se recupera rápidamente de nuevo a cuento volvemos a los proyectiles pues como que le leyó muy bien ahí el el approach yo creo entonces pues si le quito ahí muy bien la primera vida pero aún así tiene todavía un largo camino que recorrer es dos vidas de desventaja que tiene en este momento mane entonces yo lo veo bastante complicado para mane ya que tiene en este momento mane yo lo veo bastante complicado para mane ya que es una ventaja fuerte la que define y tres veces lo eliminó de esa manera con las tantas a mi parecen que yo entiendo esas cosas de aquí emperrada no ah si vamos a detenerla a mi parecen que yo a mi parecen que yo a mi parecen que yo